A continuación, palabras de nuestro jugador Erwin Saavedra. Bueno, primeramente, buen día. Quiero estar agradecido con Marcelo, con toda la directiva en general, por hacer vuelta mi regreso y obviamente estoy muy feliz de estar acá, de representar al club con todos los ánimos y todas las ganas de volver a empezar. Y bueno, esperemos de que este año sea un gran año para todos nosotros y creemos en nosotros también, en que tenemos un buen plantel, muy buenos jugadores y vamos a trabajar para hacer las cosas bien. A continuación, palabras de Henry Baca. Bueno, buenos días. Bueno, feliz de estar aquí en un club tan grande. Agradecer a Marcelo y a todos por esta oportunidad y bueno, espero demostrar dentro de la cancha ser el equipo que he venido. y entonces voy a dar todo lo mejor de mí. A continuación, invito al vicepresidente, al gerente, a hacer la entrega a los jugadores las nuevas camisetas. Ahorita vamos a hacer, vamos a hacer con los individuos. A continuación, vamos con preguntas de los medios. Reitero, esta pregunta puede ser solo un jugador, tomando en cuenta que somos muchos colegas. Bien, ¿cómo están? Erwin, ¿cómo estás? Buenos días, Henry. Buenos días, los saludo de Chupete para FB Bolívar, programa partidario. La consulta para Henry. Henry Baca, consultarte lo siguiente. Sorpresivo tu llegada a Bolívar, bueno, por razones obvias, pero era para ti tal vez una cuenta pendiente llegar a Bolívar, seguir la línea marcada del Club Bolívar que se ha caracterizado en su historia por tener a los mejores jugadores bolivianos y hoy por hoy tú eres considerado uno de ellos. ¿Es importante hoy lucir el color celeste para ti por ese tema que te comento? Por favor, gracias. Buenos días, la verdad que todo el mundo sabe lo que es el Club Bolívar, sabe lo que significa y la verdad que estoy muy contento de llegar acá. Por ahí algo que lo había hablado con mi representante, no hay ahorita como obrir el complejo que tiene impresionante, entonces creo que te dan todas las armas para enfocarte y trabajar al 100%, entonces creo que es un paso muy importante en mi carrera. Erwin, Henry, buen día. Les saludo a Sergio Guardia de parte de Éxito Esports Bolívar en este momento. Bueno, Henry, la consulta, futbolísticamente te conocemos, te pregunto por tus sensaciones porque jugadores como Moisés Villarruel o Fernando Saucedo decían que les costó ingresar un poquito al grupo anteriormente por su pasado en otros clubes y Fernando lo dijo aquí en conferencia, que algunos compañeros tal vez en algún momento se resistieron a que llegue. ¿Tú crees que por tu pasado en The Strongest se podría dar algo similar? ¿Cómo analizas este momento, esta llegada a Bolívar? Creo que no, no, esto es día a día, vos tenés que ganarte el puerto en la cancha, trabajar para eso y estoy dispuesto a hacerlo, voy a mostrar entrenamiento al profe para estar siempre considerado con él y estoy con trabajo. Buen día, Henry, buen día, Erwin, un gusto saludarlos, estamos en vivo para Futbolmanía, en vivo para todo el país. Henry, justamente siguiendo esa línea de cruzar la vereda, la oportunidad para ti de demostrar tu fútbol en Bolívar, Copa Libertadores de América y demostrar que estás para un fútbol internacional y obviamente te viene bien la selección boliviana también estar en Bolívar. Sí, 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 es muy importante, muy importante lo que es competir libertadores, viene también la selección, entonces fue uno, es un desafío estar aquí porque este año va a ser muy importante para mí, ¿no? Henry, Erwin, muy buenos días, Iván Borges para la red deportiva TV Radio. Erwin, ¿qué te dice volver a Bolívar? Estuviste quizás un poco parado por el tema de las lesiones, ¿qué te dice volver ahora a Nanta, ver a tus nuevos compañeros y reencontrarte quizás con Henry Vaca? Bolívar, ¿qué te da ese salto para ir a la selección nacional también? Sí, sí, bien he estado mucho tiempo parado, pero bueno, eso ya quedó atrás, ahora estoy con todas las ganas, todos los ánimos de volver a empezar, de hacer las cosas bien y bueno, como lo dije, creemos que tenemos un gran plantel, muy buenos jugadores también y a Henry también que se sienta en casa, que todos lo vamos a apoyar a él y somos un grupo, ¿no? Que eso es lo más importante para todos nosotros, demostrarnos el apoyo dentro y fuera de la cancha también y de a poco, ¿no? Yo creo que puedo volver a la selección, pero obviamente esto es paso a paso, las cosas se van a ir dando pese a los minutos o los partidos que vaya a jugar y bueno, estoy con la ilusión de hacer las cosas bien y de representar al club de la mejor manera. Erwin, Henry, muy buenos días, Rafael Rentería desde Fútbol Hacho y Zona Mixta. Erwin, ¿cómo te sientes actualmente? ¿Sigues todavía con trabajo diferenciado físicamente como estás y cómo ya has ido adaptando la idea que tiene Flavio Robato para este Bolívar 20-24? Sí, bueno, la idea que tiene el entrenador es muy interesante para todos nosotros, que tenemos un muy buen pie, todos en sí. Y bueno, yo me encuentro bien físicamente, me he estado preparando muy bien, ahora estoy entrenando con el grupo, donde lo que a mí me hace falta es fútbol, ¿no? Volver a tener la confianza en el juego y bueno, eso se va a dar poco a poco también. Erwin, Henry, ¿cómo están? Buenos días. José Quino para Deporte Total, el placer de saludarles. Henry, a la vuelta de la Quina está el Clásico Nacional. ¿Cómo estás tú en lo físico, en lo anímico también, pero principalmente en lo físico, buscas, quieres jugar el Clásico? Gracias. Todo el mundo quiere jugar lo Clásico, ¿no? Entonces, primero el profe tiene que ver cómo estoy, yo creo que hoy voy a entrenar y el profe siempre decide, yo estoy dispuesto a todo, ¿no? Buenos días, Henry y Erwin. Bueno, de antemano la cordialidad, Henry, consultarte de manera particular, se hablaba de que hay unas cláusulas particulares en tu contrato, ¿es así? ¿Y en qué momento te trae de tu carrera llegar a Bolívar? ¿Has estado en Israel de pronto con esta situación de los temas y los conflictos bélicos? ¿En qué momento te trae profesionalmente a Bolívar tu carrera? Gracias. La cláusula son entre el club y yo, ¿no? Entonces, eso es muy personal. Yo vine aquí a jugar y eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Adelante. ¿Cómo están, Henry, Erwin? Muy buenos días, Grover Jordán para Código Deportivo. Henry, la pregunta para ti, antes de llegar a Bolívar, tenías muchas ofertas en el exterior, escuché también una oferta también por Colombia. ¿Por qué eliges Bolívar? ¿Por qué la academia? Bueno, esperé hasta el último momento de cerrar afuera. Tuve alguna oferta, pero me incliné por Bolívar. Entonces, por lo que es este año para mí, tenemos la selección, que es muy importante, tenemos la Copa América. Entonces, estar cerca aquí es muy importante para luchar día a día, ¿no? Henry, ¿cómo estás? Erwin, muy buenos días. Estamos en vivo para fútbol, la primera le habla a Yuriza. Henry, ¿por cuánto tiempo es tu contrato con el Club Bolívar? Y me imagino que también los objetivos de llegar a la Academia Paseña son muy altos, ¿no? Sabiendo de que el escudo que llevas en el pecho representa también una grandeza a nivel nacional. Sí, sí, la verdad que, como lo dije hace, firmo por dos años. Ese es el club que llevo, es lindísimo. Entonces, tengo que trabajar para demostrar eso, ¿no? Y de la mano conseguir cosas grandes para este club, ¿no? Henry, ¿cómo le va? Con Pablo Mamani de la cancha de Bolivisión. A tus 26 años, ¿crees que es una de tus últimas oportunidades para poder despegar al fútbol que tú siempre querías en un club tan grande como es Bolívar? ¿Cómo estás vos? Feliz, estoy muy bien. Entonces, creo que va a ser un lindo año para después, ya voy a ver, ¿no? Estoy enfocado en Bolívar, lo que es este año, y ya veremos lo que viene en el futuro, ¿no? Buenos días, Henry, Erwin Saavedra, Salma Carrión para la Red 1. Henry, ¿qué promete esa lincha bolivarista? Y Saavedra, ¿tal vez esperas ganar unos minutos en este clásico paseño? Gracias. Bueno, primero, lo más importante es que pueda sumar minutos. Bueno, más adelante ya se darán las cosas de por sí, pero lo importante es que me siento ahora muy bien. Y bueno, esperemos de que ahora en adelante ya sea como que una nueva etapa para mí. Bueno, voy a dar siempre lo mejor de mí. Vamos con las últimas, por favor, adelante. Buen día, Henry, buen día, Erwin. Les saluda a Brando, el de Bolívar 24, 7 Radio. Erwin, ¿cómo te sentiste volver a casa? ¿Y cómo lo viste la infraestructura del CAR de Centro Alto Rendimiento, tomando en cuenta que tú entrenaste desde el inicio de Centro de Elan? Gracias. Sí, lo que hicieron acá en el club es algo impresionante, ¿no? Es algo tentativo para cualquier jugador. Creo que es un privilegio estar acá, poder disfrutar también al máximo los días o los años que nos toque estar. Y bueno, para mí siempre va a ser una alegría enorme retornar al club donde me han abierto las puertas y creo que les puedo demostrar o agradecer dentro del campo de juego haciendo lo que más sé. ¿Cómo estás, Henry, Erwin? Buenos días. Ahí dice Mosqueira para Herbol Deportes. Henry, ¿cómo ves la delantera de Bolívar? ¿Sientes que va a haber mucha competencia teniendo a Bruno Sabio, a Francisco de Acosta? La verdad que hay grandes jugadores aquí, entonces creo que va a ser una pelea muy linda, ¿no? Todos los días tenés que ganarte el puesto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Henry, la pregunta va para ti. Se habló mucho de tu llegada al club Bolívar y ya es un hecho, pero también se habla de la posible llegada de Marcelo Martins. ¿Te gustaría poder jugar al lado de él? Marcelo es compañero de selección, ¿no? ¿Quién no va a querer jugar con él? La verdad que no sé si llega. Entonces, para la creación o extremo, tener un nuevo así es muy lindo, ¿no? Vamos con las últimas dos. Erwin, Henry, ¿qué tal? Muy buenos días. Le saluda Ramiro Pacheco de Tigo Sports. Henry, bueno, dentro de lo que significa el contrato, lo has dicho bien claro, que es obviamente personal, pero podría haber, digamos, una salida si es que algún equipo del exterior obviamente te requiere, obviamente en sus filas, como siempre ha pasado justamente, que sales obviamente del país a representar el fútbol boliviano. Y además, ¿qué le dices al hincha de Oriente, de The Strongest, de Always, que también esperaban tu llegada para reforzar esos clubes? Gracias. Mi salida la tendré que hablar con, si hay un equipo exterior, hablar con mi representante y Marcelo, ¿no? Entonces, yo ya pertenezco a Bolívar y tendrán que tener negociaciones, ¿no? Es mi primer día aquí y todavía no me quiero ir, así que no me pregunté. Entonces, estoy feliz, estoy feliz, tengo que hacer la cosa bien para poder salir. Siempre he dicho que me gustaría siempre jugar afuera, pero ahora estoy feliz de estar aquí y voy a entrenar para demostrar que puedo irme a un club más grande, ¿no? Henry Erwin, buenos días. Julio Baptista para los dueños de la pelota. Henry, ¿ya tuviste algún primer contacto con alguno de tus compañeros? ¿Pudiste hablar con alguno antes de llegar? Y si no fue así, ¿qué expectativas tienes con respecto al camerín que te espera, no? La verdad que he hablado con alguno antes de llegar, la verdad que tengo una buena relación con todos, lo conozco a todos este fútbol, entonces creo que vengo a sumar al grupo, ¿no? Estamos por concluida la conferencia de prensa, muchísimas gracias, Erwin. Muchas gracias. 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 Gracias.